En el marco del último Consejo Asesor de Turismo, un espacio donde se integra la academia, el sector público y el sector privado, como un espacio de gobernanza turística de nuestra ciudad, hicimos un reconocimiento a cinco entidades, iniciativas y empresas que están aportando a la construcción de este modelo de Medellín como destino turístico inteligente. Reconocemos esas iniciativas que apuntan a los temas de accesibilidad, de innovación, de gobernanza, de tecnología. Este tipo de iniciativas son las que nos ayudan a fortalecer este modelo de destino turístico inteligente. Desde la Alcaldía de Medellín seguimos aportando a la construcción de un mejor destino turístico, donde destinamos más de 700 millones para un programa de estímulos, donde logramos obtener esa marca ciudad que nos va a ayudar a posicionar en mercados internacionales. De esta manera seguimos construyendo una Medellín para todos.